Hola guapo Saluditos, mago del futuro, yo del futuro, pásensela chido Saluditos, mago del futuro, pásensela chido Saluditos, mago del futuro, pásensela chido ¿Qué tal amigos? Tuvimos a ganar un par de dólares, cada que traía 100 Nos dieron aproximadamente 577 colones por un dólar Le perdimos más o menos como 8 colones, no es tanto El banco al que vinimos se llama Banco Improsa Entonces nos disponemos a cambiar aquí un poco de dinero Lo conseguimos Vamos a visitar más bancos a ver si nos conviene hacer el cambio aquí mismo O hacerlo en otra sucursal Lo que voy a hacer a continuación es cambiar un par de dólares en Scotiabank Eso es lo más cercano que hay en México Entonces traigo mi tarjeta de débito, traigo la tarjeta de crédito Nada más que no sé cuánto me lo cambien Vimos hace rato otro banco y nos cambiaron por dólar Como 577 de colones Entonces esperamos que aquí sea menos Ok gente, pues primeras impresiones de Costa Rica Estamos ahorita en el centro de San José Alguna vez vi videos en internet como para hacerme una idea de cómo se ve la ciudad Regularmente, la verdad es que estoy sorprendido Porque mucha gente retrata nada más como las partes naturales Pero no se enfoca de repente en urbano La verdad está bastante bonito Estamos aquí en un templo No sé qué religión sea Ahorita les investigo Aquí la gente regularmente viene a pasar el rato Vienen a comer Estoy exactamente en el barrio chino La entrada está por allá Está bastante amigable Me he fijado que aquí los jóvenes vienen como a andar en patineta Vienen a dar la vuelta A comer No he visto parejas de novios No sé si es porque a lo mejor en cierto grado no es tan seguro que esté una pareja Pero grupo de amigos, personas, transeúntes Aquí la pueden pasar bien Lo recomiendo si vienes a comer Si no quieres gastar tanto Alrededor está bastante bien los precios Puedes comprar hamburguesas, perros calientes, pizzas Comida típica Entonces pues dénse una vuelta por acá Ahora, si estás buscando comer Pero no quieres gastar tanto Te recomiendo que tú mismo te hagas tu propia comida No diario, digo, vienes a conocer Vienes a probar platillos típicos Pero si en cierto grado puedes aprovechar Como las ofertas semanales Aquí hay dos tiendas que ya conocí Una se llama AMPM Que es una parecida a 7-Eleven Es lo más cercano que se me figura Es barato Pero la más barata es una que se llama Más por menos Esa es de la gama de Walmart o Superama De hecho tiene toda la temática Nada más cambian pues las palabras del logo Ahí compramos un poco de comida Más tarde les paso un video De lo que estuvimos comprando Es la equivalencia de unos 3 días de comida Más o menos ¿Qué más nos falta? Pues Tengo que refresco Uno grande, ¿no? Este Parece como el garcicrespo Va Son dos por Ah, no Estos son los fantasías Si quieres llévate ese ¿Cómo se llama, güey? Milor y colita ¿Qué albur es esto? Con albur o sin albur ¿Del sencillo o artesano? Se ve más rico ese Si Pues este Si ¿Alcanzan que 4? Para 4 Vamos Con hielos ¿Pero así nada más? Si Pero échate un comercial Si no, no Ah, que menso Ahora ¿Qué es eso? Salsa con trozos de tomates Y vegetales Que la chinga No, pues algo que pique Que raspe Andamos aquí en un súper Haciendo el súper En el súper Para no gastar tanto Porque es nuestro primer día No tenemos tanto dinero Todavía cambiado Entonces Vamos a llevarlo poco a poco Ahorita más o menos va Nos va un carrito Llevamos este Tortillas Llevamos queso Llevamos jamón Llevamos carne Este Leche creo Entonces Vamos a ver cuánto es Porque nada más teníamos como Mil baros mexicanos Espero que nos alcance Lo que sí es que está muy barata la carne De hecho compramos un kilo de arrachera Finolis Como en No sé Como en 150 pesos Pero De la chida Nos hemos dado cuenta Que aquí Venden mucho Como por volumen Conviene en paquete Por ejemplo Cosas de higiene personal Papeles de baño Como referencia Un peso mexicano Son aproximadamente 30 pesos de acá Bien cambiados En el aeropuerto Nos querían dar como 16 pesos O sea la mitad Entonces conviene mucho Buscar una buena Una buena tasa de cambio Este Porque si no Por ejemplo Yo recomiendo que traigas dólares Para que los cambies Dicen que aquí conviene Cambiar en el banco Alguna vez cuando estaba en Chile Me convino más Cambiar En casas de cambio Dicen que aquí conviene Más directamente en el banco Entonces pues Como dato adicional Cambien sus dólares En el banco Pues nos gastamos Alrededor de Mil cien pesos mexicanos Luego lo convierto a dólares Este Si vale la pena Es el equivalente a comida Como de aquí a Tres días ¿Te gusta? Más ¿No? Unos De tres a cinco días de comida Mil doscientos pesos Una cosa por otra Mago ¿Dónde andamos? En el parque nacional Saludando a unas estatuas Muy respetuosas Al rato van a ver las fotos Estamos en el parque nacional Es nuestro segundo día El plan de hoy Es conocer un poquito Lo que es el centro de la ciudad Perdernos Realmente no hay un itinerario Estamos improvisando Todo lo que estamos haciendo Ya cambiamos los dólares El plan inicial Es gastar primero los dólares Y luego pasar Con nuestra moneda local Entonces Pues a ver ¿Qué va pasando? Oye ¿Y hasta el momento ¿Qué es lo que más te ha gustado De Costa Rica? Pues Que está muy verde ¿No? Muy cuidado ¿Ok? O sea ¿Está muy inmaduro? Sí A mí me ha gustado mucho Que la gente Es bastante hospitalaria Sí Me caigo aquí La gente es bastante hospitalaria Este Cuando llegamos Teníamos una dificultad Con nuestros chips Porque no era nada más Ponerlo y ya Teníamos que activarlo Marcar Dar casi casi Como una entrevista De cuál es nuestra ocupación De qué país venimos En qué nos dedicamos Cuánto tiempo vamos a estar Varias cosas Y una persona Random De la calle Nos ayudó Entonces Está muy chido Mira más o menos ¡Aaah! 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 Gracias.